Está en proceso el procedimiento por parte del Senado de la República para elegir a quien encabezará durante los próximos cinco años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay la posibilidad y de hecho, pues, quien, digamos, tiene un poco de perspicacia sabrá que seguramente va a pasar así, de que se reelija Rosario Piedra Ibarra como la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, pues, hay también otros candidatos que están aspirando a esta función y todo esto ocurre en medio, pues, de una situación de inactividad o desdén de este organismo autónomo respecto de muchas de las crisis de derechos humanos que se padecen en este país. Hemos tenido en tiempos recientes, pues, muchos hechos graves en torno de los derechos humanos que se han producido y no hemos tenido una actitud o una actividad muy eficaz que digamos por parte de la CNDH. Vamos a hablar al respecto con una de las aspirantes a este cargo, Tania Ramírez, que es la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Tania, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día. Todo bien por acá. Gracias, Beltrán. Tania, ¿no sientes que las cartas están marcadas y que el oficialismo ya está decidido a elegir nuevamente a Rosario Piedra Ibarra como ombudsperson o presidenta de la CNDH? Bueno, pues, sí, sí se han observado algunas opiniones en ese sentido. Me parece que el momento en el que los grupos parlamentarios tendrían que estar observando las candidaturas, estar atentas de lo que se mueva, lo que se presente, lo que se exponga, incluso en las comparecencias durante esta semana para tomar su decisión. Anticipadamente, pues, sería incorrecto, ¿no? Y la propia convocatoria, y eso es objetivo, coloca el hecho de que todas las personas aspirantes, incluida la actual ombudsperson, pues, deben de participar a través del mismo procedimiento y con los mismos hechos, ¿no? Entonces, pues, más bien ahí el mensaje es que es una gran oportunidad para demostrar la capacidad de consenso, no únicamente al interior de Morena, sino en el seno del Senado para uno de los propósitos más relevantes que puede haber en este momento, que es el camino que va a seguir Comisión Nacional de Derechos Humanos y la nueva persona titular a su cargo. Yo me imagino que si te anotaste y vas a comparecer, me parece que compareces el día 26, si vas a comparecer y te anotaste es porque crees que, pues, hace falta un cambio en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aparte de que, bueno, pues, piensas, vas a presentar tu programa y las ideas que tendrías para este organismo autónomo, pero te pregunto en concreto eso, ¿piensas que hace falta un cambio en la CNDH? Sí, me parece que el tiempo reciente ha demostrado que la dinámica se puede resultar muy colaborativa, pero que también puede ser a veces de algún grado de tensión entre la autoridad, el poder ejecutivo y las demás instituciones, y una institución como la CNDH ha estado marcando este tiempo, ¿no? La CNDH nos quedó a deber un poco, ¿no?, en algunos temas cruciales, el uso de Pegasus, los software de espionaje a personas defensoras, a periodistas, manifestarse públicamente a través de acciones como las recomendaciones en casos concretos en donde habría violaciones y violaciones graves a derechos humanos, pues, sí marca esto, ¿no? Y sí, yo creo que con ese sentido, Pascal, es que yo y otras personas hemos colocado nuestra candidatura, colocando un poco, pues, nuestra disposición a trabajar, nuestra experiencia, nuestra capacidad de construir y de aportar nuevas cosas, para también generar algunas dinámicas de innovación en un tiempo como el que corre México, en donde se abren oportunidades enormes, estamos en los primeros 100 días del nuevo gobierno a nivel federal, muchos gobiernos en los estados, y se abre una oportunidad que también está salgada de desafíos, y eso hace necesario que haya, por supuesto, virajes con inteligencia y con buen corazón, no solamente continuidad. La actual titular de la CNDH incluso planteó que, pues, sería necesario, necesaria la desaparición de este organismo y su transformación en otra cosa. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, me parece que no, creo que los desafíos, o más bien la necesidad de fortalecimiento institucional que tiene la CNDH, no pasa por una refundación en ese sentido, no pasa tampoco por algo quizá más adjetivo como cambiarle el nombre, etcétera. México está, hemos pasado ya de los 10 años a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, este año hubo muchísimas recomendaciones de organismos internacionales que han evaluado el desempeño de México, entre discriminación a las mujeres, de discriminación racial, el Comité de los Derechos del Niño, que ahí en Redín estuvimos presentes y bien activas, y hay una serie de elementos que dan pauta de hacia dónde tendría que cambiar su actividad el Estado mexicano. Esa ruta es la ruta de trabajo que debe tomar una CNDH que se apegue a los mejores estándares y a las mejores prácticas de derechos humanos, y en mi opinión no tanto a la reformulación o al nuevo uso de otras palabras para nombrarla. Creo que lo sustantivo está en otro lugar. Bueno, Tania, sí compareces el 26, ¿verdad? Es decir, es el sábado. Sábado 26. Sí, sí, sí. Sábado 26. Bueno, pues estaremos pendientes de tu comparecencia igual que las demás, y creo que será fundamental lo que se escuche ahí, y creo que es muy, muy importante que esta institución del Estado mexicano pueda desplegar todas sus fortalezas a favor de las garantías, cosa gracias a la Constitución. Muchas gracias, Tania, gracias por la entrevista. Gracias por el espacio también, Pascal, y además al auditorio a que en esta semana ha llegado sus opiniones al Senado, están las rutas para ello. Hoy hay una sesión de Parlamento abierto con organizaciones, pues va a ser muy positivo, ¿no?, que la ciudadanía también pueda expresar su opinión y hacer de este un proceso participativo como puede y como debe ser. Gracias, Tania, muy amable. Gracias, buen día. Gracias, ahí está Tania Ramírez, la presidenta de la Red de los Derechos de la Infancia, Redin.